¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Aquí Reaper traiéndoles un nuevo video. Bueno, esta vez vengo con la cuarta parte de lo que es la materia oscura. En este caso vamos a ver las ametralladoras ligeras o las Light Machine Guns para poder conseguirlas en diamante de una manera un poco más fácil. Bueno, en realidad estas armas no tienen tanta complejidad. Los desafíos para conseguir estas armas en diamante son muy parecidos a las Sub Machine Guns o los subfusiles de asalto. 100 Headshots, Medallas de Venganza, 50 bajas con accesorios y 100 accesorios, dobles bajas y Medallas de Bloodthirsty o Sanguinarios. Como verán los últimos desafíos no son la gran cosa sino lo que son los primeros, es decir los Headshots. Ahí sí hay un poquito de problema porque algunas armas tienen algunas miras muy raras, otras se mueven demasiado extraño, etc, etc. En este caso vamos a ver algunas recomendaciones para poder conseguir los Headshots de una manera más fácil. Las dificultades para conseguir Headshots o tiros a la cabeza en mi opinión o en mi experiencia de lo que son estas armas. En primer lugar fue la BRM, la verdad es que no tenía nada de puntería con esa arma, se movía muy extraño. A veces no les daba en la cabeza, no sé, tuve una experiencia muy rara con esa arma, así que yo la pongo en primer lugar como la más difícil entre comillas. No sé cómo la haya ido a ustedes, en algunos casos me imagino que a otros también les habrá ido más fácil, pero en mi opinión esta fue la más difícil. En segundo lugar hablan de dificultad de estar a la Gorgon, que yo la clasifico en media. Porque estas armas como no son para rushing o para andar jugando tan agresivo, hay que ser un poco más estacionarios y a veces campear. Porque lamentablemente esta arma no tiene tanta cadencia de disparo, pero puede matar de dos balas, es como una Sheiba automática. La 48 Dredge es muy fácil, porque como es de ráfagas es muy fácil darle al enemigo, ya que no tiene mucho recoil. Y por último lo que es la Dingo, que es la más fácil para mí, o fue la más fácil, no me costó nada de trabajo porque tiene una gran cadencia de disparo. Pero para los Headshots yo les tendría algunas sugerencias para poder hacer esto más fácil. En primer lugar yo les recomendaría que tuvieran una mira óptica, la de su preferencia. Porque como por ejemplo en armas como la BRM y la Gorgon, actúan demasiado extraño cuando tú tratas de apuntar a la cabeza del enemigo, y a veces no puedes darle. En segundo lugar les recomendaría lo que es un Quick Draw Grip o un desenfundador rápido. Porque estas armas son muy pesadas y por lo tanto muy lentas para apuntar, por lo que necesitaremos mucho este accesorio. Porque créanme que es de mucha ayuda en lo que son combates en lugares cerrados, además para reaccionar de una manera un poco más rápida. También unos cargadores extendidos para que puedas tener más munición al momento de estar combatiendo. Porque algunas armas como por ejemplo la 48 Thretch y la Dingo se exceden un poco en lo que es su cadencia de disparo, y por lo tanto necesitaremos munición extra. También las Fast Max o los cargadores rápidos podrían ser de ayuda, cualquiera de los dos es muy útil. Ahora que hablando directamente de lo que son las ametralladoras ligeras de cómo hacer los Headshots más fácil. En primer lugar la Dingo y la 48 Thretch son las más fáciles, por el hecho de que a veces se redirigen solitas al momento de estar combatiendo. Ya sea por su mismo recoil o retroceso, o por el flinch o estremecimiento que te causa al momento que te disparan y se mueve la mira. La Gorgon y la BRM son un poco más especiales, aquí yo les sugiero que vayan a los lugares más comunes de camping en cualquier mapa. Como por ejemplo el Infection, la iglesia y el edificio que parece ser un departamento pongámosle así, en las partes superiores. Ahí siempre hay enemigos que están muy distraídos, a veces haciendo long shots de los snipers, de los rifles de asalto, etc. Traten de flanquear y utilizar Dead Silence para que cuando ustedes lleguen a esa parte alta, ya sea por las escaleras o alguna ventana, que no los escuchen. Y además de que una vez que los encuentren rápidamente ejecuten el tiro a la cabeza para que así el enemigo apenas y note que tú lo mataste. Obviamente vas a salir en la killcam y todo, pero hazlo rápido para que no tenga tiempo ni de reaccionar. Además en otros mapas en los cuales ustedes pueden hacer headshots más fácilmente desde larga distancia con estas armas es en Haunted, en Infection como ya lo había mencionado, en el nuevo DLC Skyjacked, etc. El chiste de aquí es que haya algunas áreas abiertas para que tú puedas ejecutar los headshots de una manera más sencilla. Además de que no dejes escapar al enemigo tan fácilmente. Y por último aprovechen cada headglitch que se encuentren, es decir, cualquier enemigo que apenas si se le vea la cabeza, disparenle. Las Light Machine Guns o las ametralladoras ligeras tienen un gran poder de penetración de bala, por lo que no será problema esas superficies, a menos de que sean objetos muy sólidos como por ejemplo cubos o ya de plano rocas enormes. En cualquiera de esos objetos será imposible atravesarlo, pero por ejemplo en las vallas, en algunos muros de concreto, madera, etc, etc, que sean lugares donde esté una ventana o una puerta será muy fácil. Como habrán notado los challenges o los desafíos de lo que son las ametralladoras ligeras, en primer lugar los más difíciles son los headshots, cuando los cumplas estarás del otro lado, prácticamente ya tendrás estas armas en diamante. Así que hasta aquí les dejo este video chavos, espero que les haya gustado y les haya servido de algo, y si fue así por favor déjenme un like, suscríbanse, soy Reaper, nos vemos en el próximo video, bye. Chau! Chau!